También te mandan a una persona que te ayude a dar pecho, te proveen lo que necesitas, los pañales, las toallitas, puedes pedir tu desayuno, tu almuerzo, tu cena. Hola a todos, bienvenidos una vez más. En el video de hoy quiero compartirles lo que es o cómo es tener tus partos en los hospitales aquí en Estados Unidos, ya que en otros países la experiencia es bastante distinta. Este video va a incluir desde cómo se ve el lugar, la atención, la estadía, el costo, etc. Así que comencemos con este video. Desde el primer momento que uno llega al hospital, el esposo está con nosotros todo el tiempo, el esposo ve absolutamente todo. Obviamente lo primero que haces cuando llegas es mostrar tu prueba de seguro, tu identificación y luego pasar a que te chequeen el cervix. A propósito les dejo acá un video de cómo fue mi experiencia, mi parto, por si les gustaría pasar a verlo después de que terminen de ver este video. Como les decía, ya que te chequeen el cervix y estás lista para quedarte en el hospital, ahora te pasan a otro cuarto en el cual vas a tener a tu bebé. Y es un cuarto no personal, precioso, grande, está bien oscuro, está súper organizado, súper bonito, precioso. Tienen un sofá para la persona que debe estar con ustedes durante el parto, su propio baño. Y como les digo, el ambiente en ese cuarto es de lo más tranquilo como ideal para lo que uno está pasando, que es dolor. Te conectan a la computadora para estar chequeando las contracciones, que si se escucha el pálpito del bebé. Tienes una enfermera específica que te está ayudando, chequeando, monitoreando. Y si necesitas hielo o cualquier cosa, esa enfermera está ahí para asistirte. Y también de vez en cuando está entrando la doctora a chequearte, que es la doctora que va a recibir el bebé. Una vez que ya tienen el bebé, sí entran muchas más personas, entran más enfermeras a chequear el bebé. Inmediatamente después de que tienes a tu bebé, te dan un papel para llenar con el nombre de tu bebé. Aquí no es de que, espérenme, todavía no sé cómo se va a llamar mi bebé. O sea, desde el momento que entras al hospital tienes que saber cómo se llama tu bebé. Cosa que es bastante diferente en mi país, Honduras. Que le puedes dar cuenta a tu bebé dentro de tres meses después de que tienes al bebé. Vuelvo y le repito, su esposo está ahí viendo absolutamente todo. Antes de que tuvieran al bebé, la enfermera básicamente no ayudaba mucho, nomás si tenían preguntas. Pero ahora que tienen al bebé, esa enfermera asignada les ayuda incluso a ir al baño si necesitan. Les muestra cómo ponerse las toallas y echarles un spray que le echan como para que te adormezca y te calme el dolor de la herida. Y estas toallas son como que tienen hielo. Entonces tú como que las quiebras y como que se activa el hielo y se siente súper heladito. Ahí en el hospital te dan eso, te dan ropa interior desechable también. Además de eso te dan pastillas para que las heces se te ablanden y no te duela cuando vayas al baño a ser número dos. Para el bebé de igual manera te proveen lo que necesitas, los pañales, las toallitas e incluso mantitas para envolver al bebé. Unas camisitas blancas también como para ponérselas al bebé, gorritos también para el bebé. O sea, esas cosas uno no las tiene que llevar porque el hospital ya te las provee. También te mandan a una persona que te ayuda a dar pecho, especialmente si eres nueva mamá, no sabes exactamente cómo hacerlo. A veces al bebé se le hace difícil agarrar el pezón. Esta persona entonces te ayuda cómo hacerlo. El primer día después de que tienes al bebé, hay una persona específica que está entrando muy seguido. Están chequeando los signos vitales del bebé. Luego lo hace la enfermera asignada. Después de que ya tienes a tu bebé, pasan unas horas, te pasan a otro cuarto. Que es menos lujoso, más chiquito, bien sencillo. De igual manera tienen su baño, tienen el sofá para la persona que está con ustedes. Pero este cuarto sí tiene una televisión para que ustedes se distraigan viendo tele. En el hospital estuvimos tres días y creo que esto es como para estar chequeando al bebé y asegurarse que todo esté bien antes de mandarlo para casa. Gracias a Dios nuestro bebé todo salió bien. Entonces en tres días nos pudimos ir para la casa. Puedes pedir tu desayuno, tu almuerzo, tu cena. Obviamente es comida de hospital, panqueques, huevitos, cositas así sencillas. Como les decía, esta enfermera asignada está ahí tipo como cuando ustedes van a un restaurante que tienen a una mesera que está ahí para traerles todo lo que ustedes necesiten. Así está la enfermera. Solo que las necesidades en el hospital obviamente son diferentes. Tienen ahí en su cuarto como un micrófono en el cual ustedes llaman si necesita la enfermera. Si el bebé, ustedes creen que no está bien o algo le pasa al bebé, cualquier cosa, ustedes llaman ahí y la enfermera viene a ver qué pasa. Recuerdo que mi bebé vomitaba muchísimo entonces a nosotros con mi esposo nos daban miedo dormirnos y que él vomitara y se ahogara con el vómito. Entonces nos turnábamos. Él dormía, yo la cuidaba o al contrario. Un día vino la enfermera y nos dijo quieren dormir y yo me llevo la bebé. Nosotros ahí como está un poco raro. Ustedes saben, no me van a robar a mi niña. Pero no, en el hospital les ponen como un brazalete. No me acuerdo si tienen el pie o en la mano. Me imagino que es como para que no se pierda, de verdad, no se pueda perder el bebé. Y sí, la enfermera se la llevó. Nosotros dormimos súper rico y ya luego ella nos la trajo. Al principio la enfermera estaba constantemente cambiándole el pañal a la bebé. Nosotros éramos papás nuevos, no sabíamos. O sea, mirábamos que ellas lo hacían. Entonces nosotros decíamos, ok, ellos lo hacen. Pero ya después nosotros empezamos ya a cambiarles el pañal a la bebé. Luego te bañan al bebé también por primera vez. Obviamente nosotros solo viendo y pues aprender como son tan chiquitos. Obviamente da como miedo bañar a un recién nacido. También están chequeando a mamá, como apretándole el vientre como que para que todo salga. Ya que todos los exámenes se le han hecho al bebé y todo está bien con tu bebé. También toca llenar un papeleo. No me acuerdo quién me dijo antes de, obviamente yo ir al hospital. De que si uno no llevaba su sillita de carro, no le daban al bebé. Porque obviamente quieren ver o saber que ustedes llevan a su niña en su sillita de carro. Ya para salir acomodas tu bebé en su silla. A la mamá nos llevan en una silla de ruedas. La bebé encima. Y la enfermera nos lleva hasta afuera. Y ahí se acabaron mis vacaciones. En general, si todo sale bien con su bebé, como les digo. Y con ustedes. Entonces, es una experiencia muy bonita. Yo me sentí así como que estaba de vacaciones. Como que estaba en un hotel y pedía servicio, pedía comida. A pesar del dolor. O sea, es más la felicidad de tener a su hijo con ustedes. O sea, fuera de ustedes ahora. Y además de eso, mi esposo estuvo conmigo todo el tiempo disfrutando de nuestro bebé. Entonces, fue una experiencia muy muy bonita. En general, esos tres días como que nos sirvieron para empezar a ser papá por nosotros solos. Y pidiendo ayuda si la necesitábamos. Porque ustedes saben, nuevos papás no sabemos nada. Y entonces, en el hospital se toma la responsabilidad sin la ayuda del papá, de la mamá, de los hermanos. ¿Me entienden? El trato fue excelente. Mi respeto para los enfermeros. En mi experiencia, que he estado bastante en el hospital durante este último año. Los enfermeros son de lo mejor. De lo mejor. Son como tu mejor amigo cuando estás en el hospital. En este caso, se portaron muy muy bien todas las enfermeras. Ahora, todo muy bonito. Pero esto no es de gratis, obviamente. Gracias a Dios, nosotros teníamos seguro. Por lo tanto, no tuvimos que pagar un solo peso. Creo que la mayoría aplica para un seguro. No me acuerdo la cantidad exacta. Pero me llegó un statement. Como una hoja donde dice que costó, aunque no tenía que pagar nada. Y eran como 8 mil dólares y algo. O sea, que es nada barato. En conclusión, yo les puedo decir que somos bastante afortunadas las que tenemos hijos en este país. Obviamente, teniendo un seguro, ¿verdad? Yo les digo afortunadas, bendecidas, porque las condiciones en las cuales uno tiene el bebé en el hospital es súper bien. O sea, uno tiene a su pareja al lado para que esté ahí con ustedes en todo. En Honduras, las mujeres tienen que ir a tener a sus hijos solas. Muchas veces el trato no es de lo mejor. Y hay más personas en el mismo cuarto teniendo sus bebés. Así que con esto concluyo este video. Espero le ayude a alguien, por lo menos, a tener una idea de qué esperar cuando vayan a tener a sus hijos. Así que bueno, espero les haya gustado este video. Como siempre, muchísimas gracias por ver. Si les ha gustado este video, no olviden darle me gusta. Suscribirse al canal si no lo han hecho. Y nos vemos en el siguiente video. Bye.